Soy el ingeniero César Pueblo, presidente municipal de Tecate. Respecto a este apoyo que se le da en conjunto a una ciudadana de Tecate, ¿qué nos puede mencionar? Pues primero que nada, muy contentos. La verdad es que cuando podemos lograr este tipo de apoyo, sabemos que no es el único caso que tenemos en Tecate, pero que la manera en que los regidores, el síndico y el equipo de este ayuntamiento tienen la sensibilidad social para poder apoyar cuando podemos seguirlo haciendo poco a poquito. La señora Rosario tenía tiempo estando, veniendo, acercándose con un problema grave de su hija que podía salir a la carrera hasta la vista si no se atendía con tiempo. Y pudimos juntarnos entre varios e irle haciendo toda la gestión necesaria para poder completar el monto que le estaban pidiendo para la operación. Después de estos hermanos, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada también contribuimos con un señor que se tenía... Bueno, contamos para ayudarlo con una silla de ruedas eléctricas, porque no tenía como... y se le facilitó. Entonces, cuando tenemos la facilidad de podernos apoyar dentro de ellos, hacemos algunas... Ahora sí que nos reunimos y hacemos operachos dentro de la parte de... y vemos la sensibilidad y lo podemos seguir haciendo. Sabemos que hay muchos, hay muchas necesidades, pero poco a poco vamos a ir buscando la manera de poderlo contribuir. Ellos yo estoy muy... en este aspecto de la manera en que todos los trabajadores cínicos están respondiendo ante las... ante la sociedad, ante estas situaciones... de gente, por general, no se diría descaso. Alcalde. ¿Qué es lo que es necesario que alguien esté funcionando en este aspecto integral? ¿Para cuándo se puede...? Son temas que seguimos hablando. En el mismo DIF se está haciendo... porque son... todavía se terminó lo que fue la parte externa. Falta del equipamiento, que ya estamos trabajando en buscar recursos, para tener todo el equipamiento necesario para nosotros. Al igual, en el mismo DIF se está equipando las clínicas que cuentan ya con algún equipo, pero lo que nos estamos poniendo en condiciones para poder... poder atender este tipo de casos ante la comunidad, que sabemos que, al final de cuentas, no cuentan con los recursos. ¿Queda exclusiva con el alcalde? ¡Ví, ví, víganse para allá! A ver... No, nada más que, por ejemplo, ahorita hicieron cooperación, ¿no? Pero, ¿hay dentro del Ayuntamiento de alguna de las dependencias recursos para este tipo de apoyos a los ciudadanos? Se supone que todos los recursos vienen etiquetados. En el caso especial, no sabemos si hay recursos especiales directamente. Hay recursos para PISO-PIRME, para ECHADO, para... Pero vienen programas, tanto estatales como federales. Entonces, estamos reconociendo. Pero lo que son de atención médica inmediata no tenemos. Lo que queremos hacerlo es directamente, como bien sabes, es equipar el DIF lo más completo que se pueda, para poder tener este tipo de necesidades y tener que ir a pagar otras instituciones. Entonces, aunque sabemos que a través de muchas instituciones nos hacen un buen descuento, en casos de pobreza, pues para esta constitución, y es donde nosotros hacemos ahora sí que la cooperación entre todos los... Sí, porque digo, o sea, el caso este yo creo que va a generar que otros ciudadanos se acerquen a la misma necesidad. Claro, definitivamente, sabemos, las necesidades son muchas, como lo dices. Entonces, va a generar muchas expectativas de la gente que trae, no nomás esta situación, sino que hay más. Pero, pues, en su momento las vamos a ir valorando y hasta en la capacidad que podamos ir sacándoles. Habrá algunas que podamos, a lo mejor, conseguir a través de alguien un apoyo o algo que nos ayuda en la parte de gestión y de descuento. Y otras que pudiéramos atender en algunas instituciones como una de las actividades sociales. Perfecto. ¿Se podría gestionar una partida con el gobierno federal o el gobierno estatal para este tipo de casos? Yo creo que sí, dentro de la parte, digo, hay partidas especiales que se dan para gestoría dentro de la parte de los mismos regidores que tienen su partida para apoyar. Yo creo que también ahí se puede gestionar la parte de poderlos ayudar. Muchas gracias, señor presidente.